¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renovend. Ventanas para toda la vida. Navarra sigue dando pasos en la desescalada. Hoy lo hacen residencias, hostelería y guarderías. Si todo va bien, el lunes que viene la comunidad foral entrará en algo que, aunque no conozcan todavía, tanto les suena ya. La nueva normalidad. Parece que acaba la pandemia, pero continuará. Continuará. Bajará la marea y quedará al descubierto todo lo que se llevó y habrá que traerlo de vuelta. De momento, con el horizonte de esa nueva normalidad, no hay que olvidar que, aunque la comunidad foral lleve dos días seguidos, sin fallecidos, sin contagios y sin nuevos ingresos, el virus sigue ahí. Arrachaldeón, buenas tardes. Para poner en marcha esos motores, mañana se reanuda la comisión especial sobre el plan reactivar Navarra que entrará en juego cuando lleguemos a esa nueva normalidad. Tras las seis primeras sesiones, algunos grupos han hecho un pequeño balance. El más crítico ha sido EH Bildu, que lamenta que no se haya aprobado ni una sola propuesta que vaya a significar un cambio en la fiscalidad que permita aumentar los ingresos. Nos dice la coalición Abertale que se ha pedido una oportunidad y se muestra escéptica con el resultado final de esta comisión. El gobierno de España lanzará un salvavidas de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil. Las consecuencias del coronavirus también han hecho mella en este sector y por eso el Ejecutivo ha anunciado un plan de apoyo que tendrá como líneas principales renovar el parque automovilístico, impulsar la competitividad del sector e invertir en la formación y cualificación de la industria. Una decisión que Sánchez ya trasladó a los presidentes autonómicos y que pretende proteger un sector que da empleo a 650.000 personas de forma directa y 2 millones de personas de forma indirecta. Se van a movilizar 1.535 millones de euros desde el año 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes. Se trata de hacer lo que haga falta para, como se ha dicho aquí, amortiguar las enormes consecuencias y pérdidas del sector en el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis del COVID y del impacto que ha tenido el confinamiento y la restricción de la movilidad en el sector de la automoción, en las ventas de los automóviles, mientras también miramos al futuro. Y sin acuerdo, así ha concluido la reunión de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social entregada por los sindicatos mayoritarios, la Confederación de Empresarios de Navarra y el propio gobierno foral. Las partes implicadas continuarán con el diálogo en busca de un acuerdo y desde el gobierno señalan que esta toma de contacto ha sido para poner en común las distintas ideas. La atención prestada, como le digo, ha sido... Para tratar este asunto está con nosotros esta tarde Jesús Santos, el secretario general de UGT. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué nos ha firmado el acuerdo en la Comisión Permanente del Diálogo Social? Bueno, porque nosotros en el planteamiento que teníamos en la permanente para un plan de choque, ¿no?, ante lo que nos ha venido el coronavirus, paríamos dos premisas. Una, que fuese un documento que tuviese contenido y dos, que tuviese un soporte presupuestario. Después de varias reuniones, hoy hemos tenido una reunión por la mañana, que teníamos la intención, porque la reunión anterior creíamos que podía posibilitar hoy un acuerdo, pero bueno, nos hemos encontrado con un documento por parte del gobierno donde, a nuestro entender, no tiene el contenido suficiente para poder aprobarlo y, sobre todo, no tiene consistencia presupuestaria, no tiene partidas presupuestarias que lo respalden. Por tanto, con ese documento era un acto de fe firmarlo con la esperanza que un día se cumplan una serie de premisas que hoy no tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros esperamos, desde la negociación de buena fe, que el gobierno rectifique, que nos traiga un próximo documento donde se contemplen medidas con contenido suficiente para poder firmarlo y, sobre todo, que, aunque sea con un carácter orientativo, ponga partidas presupuestarias para saber a cuántas personas afecta, en qué cantidad económica afecta. Jesús, han llegado incluso a decir que las posturas están más alejadas que en semanas anteriores. ¿Qué ha pasado? Los puntos en los que coincidíais han desaparecido, se han desarrollado de otra manera. ¿Qué ha pasado para que estén más alejadas esas posturas? Sí, porque en la postura de la semana anterior, que parecía que teníamos claro qué conceptos, qué puntos íbamos a desarrollar en ese acuerdo, y solo faltaba que el gobierno, en estos días, entre la semana pasada y hoy, pudiera haber analizado el coste presupuestario que contemplaba esas medidas. Partiendo de la base, todos entendíamos que las medidas que hablábamos con el gobierno se estaban de acuerdo. Por lo tanto, nosotros dimos un tiempo para que el gobierno pudiese contemplar estas medidas que el coste presupuestario tenía. Hoy nos hemos encontrado que no nos traen presupuesto para cada una de las medidas y solo nos contemplan medidas, como decía, de fe, ¿no? Que, bueno, pues todo se ha quedado contemplado en la situación económica por parte del gobierno, de aquellas cuantías. Hoy no sabrían o no podían, desde su opinión, decirnos con qué partida presupuestaria o con qué presupuesto contábamos para esas medidas. Y, por tanto, solo era texto. Y nosotros no podemos, ante una situación de urgencia, los trabajadores y las trabajadoras y las empresas necesitan hoy a concreciones. Ya llevamos tres meses ya con estas circunstancias y yo creo que ya era momento donde los trabajadores o trabajadoras viesen cuánto les correspondía por aquellos puntos que nosotros teníamos. Jesús, ha dicho el Ejecutivo que ahora es tiempo para dialogar, que es tiempo de reuniones. ¿Cuáles son los puntos indispensables para que UGT firme? Es decir, para que UGT ponga su firma en este documento, por así decirlo, para que se lleve a cabo. ¿Cuáles son las líneas que tiene que haber sí o sí? La líneas que nosotros ya habíamos acordado se contemplaba en una atención a las personas que venían contempladas en un punto de un complemento para aquellas personas que estando en ERTE no llegaban al salario mínimo interprofesional y, por tanto, pedíamos que aquellas personas que no llegaban su salario con el 70% que cobraron en ERTE hasta el salario mínimo interprofesional hubiese un complemento. Y, dos, había unas medidas de conciliación. Esto que afectaba a las personas. En las medidas de conciliación estamos de acuerdo con el planteamiento que ya cerramos la semana pasada, pero con las medidas que se contemplan de los ERTE, el complemento a los ERTE, no tenemos encuentro. Y para nosotros es fundamental esta medida, y esta medida se tiene que cuantificar a cuántas personas le afectan y con qué presupuesto contamos. Había otra medida que era ayuda a las empresas. En las ayudas a las empresas estamos de acuerdo. Era un aumento de los avales. Había contemplado hoy en el gobierno de Navarra una partida de 100 millones. Hemos llegado a un acuerdo que se ampliaba hasta 150 millones, un aumento de 50 millones. Y después había también un capítulo que era incentivos al consumo. Y también en esta medida necesitábamos una cuantificación de qué se puede designar. Amén de que luego nos pusiésemos de acuerdo si era para un tema de turismo, si era para un tema de comercio, si fuese a través de bonos al consumo, pero se tenía que dotar de una partida presupuestaria. Y hoy encima de la mesa tampoco se ha puesto una partida presupuestaria. Entonces, nosotros en estas condiciones no podemos ir. Jesús, decíamos que el Ejecutivo había reafirmado que es tiempo de diálogo. Suponemos que desde UGT hay disposición para ello. Y ahora, ¿cuál es el calendario que se maneja? Es decir, ¿habrá el martes pleno o no habrá? ¿Cuál es el calendario o las fechas que manejáis? El martes es mañana. Entonces, por lo tanto, hoy no ha habido encuentro en la reunión de trabajo, en la permanente. Y, por tanto, el gobierno entendemos que tendrá que pensar si este documento que hoy nos han puesto encima de la mesa ya hemos comunicado que desde UGT no firmamos. Por lo tanto, yo no sé si en este momento el gobierno lo está analizando y tiene la pretensión de modificar el documento y, por tanto, tendría sentido que mañana hubiese el pleno del Consejo para poder firmarlo. En este momento estamos a la espera de si hay otro documento, si el pleno del Consejo se mantiene para mañana o ni hay documento y ni hay consejo. Entonces, nosotros estamos a la espera de la convocatoria del propio gobierno. ¿Cuál es el ánimo en UGT? Nosotros siempre hemos defendido que queremos acuerdos, pero no hoy, siempre lo hemos hecho. El sindicato UGT es un sindicato de acuerdos de concertación hasta límites insospechados. Pero, claro, aquí se nos presenta, después ya de tres meses de pandemia, que hay algunos sectores que necesitan ya la ayuda y ayuda cuantificada y luego falta saber si estos apuntos tienen carácter retroactivo o no. Entonces, nosotros ya necesitamos claridad y presupuesto. Nosotros no podemos firmar un documento donde no tenga partida presupuestaria y esté al albur de que si mañana o pasado llegamos a un acuerdo o no llegamos en la concreción de los puntos. Nosotros firmaremos este documento siempre y cuando tenga partida presupuestaria. Entonces, nosotros, a partir de ahí, tampoco pasa nada con que hoy no hayamos encontrado un punto de encuentro. Nosotros estamos dispuestos y disponibles a reunirnos mañana, pasado, el sábado y el domingo. Nuestra intención es, con urgencia, aprobar unas medidas que ayuden, como decía, a los colectivos más desfavorecidos, a aquellos trabajadores que en ERTE no cobren el 70%. Y nuestra pretensión es que se llegue hasta el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, nosotros, a la espera de un nuevo documento y a disposición de reunirnos cuantas veces sea necesario para alcanzar un acuerdo. Y hablando de colectivos, hablaba de los más vulnerables. Yo pongo sobre la mesa ahora, por ejemplo, el sector de la automoción. Hoy conocíamos que el presidente Sánchez ha presentado un plan para unas salvavidas de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil. No sé qué balance hace de este plan. Nosotros el balance lo vemos positivo. En sus consecuencias, lamentamos que no haya nacido del acuerdo y de la mesa de negociación entre sindicatos y patronales. Hoy el presidente del Gobierno ha presentado un plan. Ha presentado el plan del impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Entonces, por lo tanto, nosotros ya veníamos solicitando hace un tiempo, hace mucho tiempo, antes de la pandemia, que tenía que haber un acuerdo por la industria y, fundamentalmente, un acuerdo por la automoción. Depende de muchos trabajadores. Entonces, como sabéis, afecta directamente del orden de los dos millones de trabajadores y, por tanto, es un sector muy importante. Y qué decir del sector de la automoción en Navarra, ¿no? Donde alrededor de 600, 620 empresas de forma de fabricación o fabricación de componentes o talleres de reparación pues ocupan aproximadamente, directamente de la fabricación, 16.430 trabajadores y supone el 42% de las exportaciones industriales de Navarra. Por lo tanto, es un sector relevante e importante y necesitamos hoy un incentivo al consumo. Y un incentivo al consumo en el tema de la automoción significaba unas cantidades importantes económicas, como bien tú dices, son 3.750 el plan de apoyo, donde 1.535 estarán reflejados sobre el presupuesto de este año y 2.210 sobre el presupuesto del 21. Luego de esto tiene 20 puntos, ¿no? Donde viene el apoyo al automóvil industrial, después al de consumo normal y después también el tema de formación. Bueno, son una serie de partidas que a nosotros como resultado nos parecen correctos y ahora, además, ya ha puesto el gobierno, ¿no? El gobierno ya ha puesto unas partidas económicas, ahora falta a las empresas, ahora falta a las empresas que también se pongan las pilas y sobre todo mantengan el empleo, mantengan el empleo y si puede ser que lo aumenten, ¿no? El gobierno ya ha puesto su parte, ahora falta que los empresarios cumplan y también, ¿por qué no?, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Tienen bastantes competencias en esta materia y, por tanto, ahora también les toca algunos incentivos de ayuda a las comunidades y a los ayuntamientos. Jesús Santos, secretario general de UGT, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y este que ven es el mapa de la desescalada en la última semana del estado de alarma. Casi todas las comunidades autónomas pasan a la fase 3, donde está Navarra desde hace ya una semana. O lo que es lo mismo, 34 millones de habitantes de este país, 3 de cada 4. Estarán en la fase 3 12 millones y permanecerán en la 2, es decir, Madrid, Barcelona, Lleida y parte de Castilla y León. Este domingo finalizará el estado de alarma y llegará una nueva normalidad que hoy estrena Galicia, la primera en hacerlo y la primera en la que termina hoy el estado de alarma. Ya lo saben, Navarra sigue en esta fase 3 una semana más con novedades. Por ejemplo, en las residencias de mayores, los residentes pueden salir a la calle a dar un paseo y se amplían las visitas a todas las residencias, tengan o no casos positivos. También novedades en las escuelas infantiles privadas. Aumentará el aforo hasta el 60% con ratios por edades. También se procurará que cada profesional trabaje con un solo grupo de menores. También hay novedades en la hostelería, concretamente en los bares. Se puede servir en la barra, eso sí, manteniendo la distancia de seguridad de un metro y medio y dos metros entre clientes. Quienes solo consumen en barra, un género que existe está de enhorabuena. Personas, amigos, clientes que llevaban 15 días sin venir porque no se podían tomar eso, su consumición en la barra. Claro, y gente que le decías que no le podía servir en barra y gente que se iba sin consumir enfadada. No estamos incumpliendo las normas de seguridad ni la ley. Desde hoy en Navarra se puede consumir en la barra de los bares. La comunidad foral da un paso así y se sitúa al mismo compás que el resto de hosteleros de la fase 3. Esta es la imagen que dejaban hace cuatro meses, pero no es la que veremos a partir de hoy. Siguen las medidas de distanciamiento y de higiene. La normativa dice que se permite el uso de la barra, consumir en la barra, pero manteniendo las distancias de seguridad interpersonal de uno y medio, dos metros entre clientes o grupo de clientes. Un paso hacia adelante que valoran desde el sector hostelero. Satisfacción, expectación, incertidumbre, como todo lo que nos rodea en esta época. Pues la verdad que con alegría, porque nos da un poquito más de aire, porque con las mesas estábamos muy limitados. Ahora seguimos limitados, pero un poquito mejor. También lo hace la clientela, aunque se abre el debate, ¿barra o mesa? Me gusta más la barra. Mesa. Hombre, en barra, pero si hay gente no, porque es un estorbo. Yo en mesa, en mesa, yo ya a estas alturas... De momento he sentado en una mesa. Hace buen tiempo, a la gente nos gusta mucho la terraza, pero claro, si está mal tiempo, pues mejor estamos en la barra. ¿Y quién sentencia? Me gusta vivir en paz. Por lo tanto, al igual que en el resto del país, los aforos en las terrazas son del 75% y se puede consumir en barra, pero Navarra sigue manteniendo el aforo interior limitado a dos tercios. También el transporte urbano con Marcal introduce desde este lunes modificaciones en el servicio diurno. De esta manera se retiran los precintos y se podrán ocupar todas las plazas de las villavesas, también las plazas de pie. Eso sí, el pago se sigue limitando exclusivamente a tarjeta y el servicio nocturno sigue suspendido hasta nuevo aviso. El pasado viernes, en el Congreso de los Diputados, se pudo escuchar una voz autorizada en el ámbito de la sanidad. En la sanidad comparecía el exdiputado Navarro del PSN, Jesús María Fernández, y lo hacía como exvicepresidente de Sanidad en el País Vasco. Fernández expuso en la Comisión de Reactivación Económica y Social un diagnóstico sobre el sistema sanitario español. Apuntó su visión para reforzar el sistema de salud, más si cabe, tras la crisis del COVID. Habló de la necesidad de financiar la cartera de servicios sanitarios, cómo organizarlos y gestionarlos, cómo tener motivado al profesional y cómo debe ser la gobernanza de la sanidad en el conjunto del país. Todo tras una crisis del coronavirus de la que señaló esto que van a escuchar. Si del COVID a datos oficiales de ayer había 27.000 fallecidos, la gripe del año 2017-2018 produjo 15.000 fallecidos en España. Y hubo 11.000, durante estos últimos meses, 11.000 personas hospitalizadas en cuidados intensivos y hubo 3.000 en la campaña de gripe del año 2017-2018. Por lo tanto, podemos decir que el COVID ha sido una gripe especialmente virulenta, pero que el problema que ha habido fundamentalmente ha sido su concentración en muy poco espacio de tiempo, lo que ha hecho colapsar a muchos hospitales. Durante los mismos meses en los cuales en el mundo han fallecido 237.000 personas por COVID, pues por cáncer han fallecido 10 veces más. Han fallecido 2.740.000. Y así podríamos hablar de otras enfermedades que no afectan a una sociedad desarrollada como la española, pero han muerto en estos mismos meses en el mundo más personas por suicidios, por malaria o por accidentes de tráfico. Jesús María Fernández, exdiputado del PSN y exviceconsejero de Sanidad del País Vasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dijo el pasado viernes en el Congreso que estos tres meses pasados por el coronavirus han sido una catástrofe, pero que las cosas tienen solución. La respuesta no parece sencilla, pero ¿cuál es la solución para usted? Bueno, yo creo que el sistema sanitario español desde hace mucho tiempo requería reformas y requería fortalecimiento. Nos creímos aquello que decían muchos partidos políticos, que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, pero éramos muchos también los que decíamos que había que abordar los problemas de déficit de profesionales, la falta de orientación hacia los problemas de los pacientes crónicos, la falta de financiación, etcétera, etcétera. Creo que lo que ha ocurrido durante el COVID ha puesto de manifiesto que es verdad que tenemos un magnífico sistema sanitario, pero que necesitábamos ponerlo al día. Y ojalá que ahora, como resultado de esta comisión de reconstrucción que se ha constituido en el Congreso de los Diputados, pues salgan acuerdos con la mayoría de los partidos políticos para poder hacer este refuerzo del sistema sanitario español. Usted sostiene que el coronavirus ha sido alerta sobre nuestro sistema sanitario una especie de gripe virulenta que ha colapsado los hospitales. ¿Cuáles son los aspectos más urgentes que hay que revisar para mejorarlo? Sí, yo cuando hice la comparación con una gripe lo que quería decir es que la reconstrucción que tenemos que hacer, el refuerzo que tenemos que hacer del sistema de salud no tiene que mirar solamente a lo que ha ocurrido con el COVID. Seguimos teniendo ahora, después de terminar con el estado de alerta, tenemos, por ejemplo, que abordar otros problemas de salud que teníamos antes de la pandemia de coronavirus. En diciembre del año pasado, los últimos datos de listas de espera en España nos indicaban un crecimiento histórico de la lista de espera hasta 700.000 personas. Pensando en las intervenciones quirúrgicas que se han dejado de hacer durante estos tres meses, pues seguramente vamos a tener en estos momentos una lista de espera superior al millón de personas en toda España. Seguimos teniendo muchas muertes, las mismas que por coronavirus, como consecuencia, por ejemplo, del mal uso de los antibióticos en España. Por supuesto, tenemos problemas de enfermos crónicos que no atendemos adecuadamente. Tenemos que prepararnos para estas segundas y terceras oleadas de COVID que estamos alertando los que nos dedicamos a este oficio de la sanidad. Es decir, las secuelas, toda esta atención sanitaria que no se ha realizado durante los tres meses en que han estado prácticamente cerrados los hospitales para todos los pacientes que no fueran COVID. ¿Cómo debemos de abordar esto? Pues tenemos que abordar con una mejor financiación, con un refuerzo de todos los sistemas de salud pública y con un refuerzo también del Ministerio de Sanidad, que es lo que con medidas concretas expliqué el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Claro. ¿Cómo llevar esto en corto plazo? Es decir, si se da un rebrote, ¿cómo aplicar todas estas medidas a corto plazo? Porque lo que cuentas suena más a un largo plazo. Bueno, al corto plazo está claro que lo que hay que hacer es, en primer lugar, mantener las medidas de higiene y de separación de pacientes COVID y no COVID en todos los centros sanitarios, como se está haciendo. Hay que reforzar los almacenes de equipos, de medicamentos, de equipos de protección para evitar que haya el desabastecimiento que se produjo en las primeras semanas del COVID y hay que tener también planes de contingencia en los hospitales para que, ante una eventual reproducción de una ola de coronavirus, pues podamos incrementar rápidamente, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos. Estas son medidas que ya se están haciendo por parte de todas las comunidades autónomas y del ministerio. Pero, insisto, lo que creo que tenemos es que poner la mirada en el medio plazo y prepararnos para estos problemas que teníamos y que vamos a seguir teniendo de manera más agudizada en los próximos años. Tenemos un sistema de financiación autonómico donde está la sanidad. La sanidad es el 40% del gasto sanitario de la mayoría de las comunidades autónomas sin revisar desde hace cinco años. Tenemos un informe de expertos sobre el sistema de financiación autonómico del 2017, pero no ha habido un acuerdo político sobre cuál es el gasto sanitario que España necesita y cómo se reparten las comunidades autónomas. Necesitamos desarrollar la Ley General de Salud Pública del año 2011, que está prácticamente sin desarrollar. Esa ley del 2011 hablaba de crear un centro estatal de salud pública que nunca se constituyó. En fin, hay muchas medidas que podríamos comentar esta tarde que son necesarias para abordar ese medio plazo que es el que a mí personalmente más me preocupa. Aquí en Navarra la apuesta a partir de ahora se encuentra en el refuerzo de la atención primaria y sobre todo en el de la telemedicina. ¿La reforma del sistema sanitario debe ser igual en todas las comunidades autónomas? ¿Cree usted? Sí, yo creo que los problemas son comunes y los sistemas sanitarios también son muy parecidos en todas las comunidades autónomas. Esta pandemia ha demostrado, entre otras cosas, además de la falta de personal y la falta de renovación de equipos que había en el Sistema Nacional de Salud, ha demostrado que tecnológicamente no estábamos a la altura de las circunstancias. El ministro de Sanidad, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando compareció en el Congreso de los Diputados para presentar su plan de gestión, habló de un libro blanco de la digitalización de la sanidad española. Eso tendríamos que haberlo tenido hace muchos años y no es una crítica a este gobierno, es una crítica a todos los anteriores gobiernos que no se han preocupado de poner al día la sanidad española. Es verdad que durante la pandemia todos los hospitales han puesto en marcha sistemas de telemedicina de interconsulta virtual entre los médicos de atención primaria y los especialistas de hospital para tratar de evitar que los pacientes fueran al hospital, pero esto hay que ponerlo en marcha ahora que ya no tenemos la presión de la pandemia con más garantías, con más capacidad, con mejores sistemas tecnológicos y no con los sistemas provisionales que se han hecho durante la pandemia. Yo creo que esto es importante y es un salto tecnológico que la sanidad española y también la Navarra tiene que hacer. Con ello nos quedamos. Jesús María Fernández, gracias por haber estado con nosotros y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos en dos minutos. Les esperamos. Segundo día consecutivo sin muertes, ni ingresos hospitalarios, ni tampoco nuevos casos de coronavirus en Navarra. La cifra de víctimas se mantiene, por tanto, en las 518. Hay seis personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y el número total de contagios desde que comenzó la pandemia es de 5.352. En cuanto a los datos del conjunto del país, Sanidad sigue sin actualizar el número de fallecidos. La mantiene desde hace días, ya lo saben, en los 27.136, aunque notifica 25 nuevas muertes la última semana. En las últimas horas se ha diagnosticado a 40 personas más, con las que se superan los 244.100 casos. Y ahora verán el momento en el que un empleado del Parlamento descuelga el retrato del rey emérito que hasta hoy lucía en las paredes de una de las salas de la Cámara Foral. Esta mañana los grupos han acordado su retirada a propuesta de izquierda-esquerra. El PSN da una de cal y otra de arena al rey emérito. Gracias a su voto se va a retirar su retrato de esta Sala del Parlamento de Navarra. Entendemos que lo tenemos y lo debemos de quitar por las connotaciones que tiene y en la situación en la que está siendo investigado. Pero sigue votando en contra de que se celebre una comisión de investigación en el Congreso. No tenemos por qué entrar en otras cuestiones que son otras los que deben entrar, como es la justicia. Y sus socios de gobierno lamentan esta postura. Yo lamento profundamente esta posición. Nos parece un desacierto por parte del Partido Socialista que una vez más pretende boicotear una investigación en el Congreso de los Diputados por una cuestión tan clara. Navarra Suma ha votado en contra de las dos cosas. Yo no sé si se han enterado que tenemos una crisis económica y social por delante. Yo no sé si se han enterado. Vamos a arreglar los problemas de la gente, vamos a ayudar a los navarros quitando un cuadro en el Parlamento. Un avance para algunos y pérdida de tiempo para otros. Entre tanto, este retrato tiene ya las horas contadas. Hoy hemos estado con los protagonistas de un suceso que tuvo lugar el pasado sábado en Ablitas. Un equipo de Navarra Televisión ha hablado con los dos agredidos y Virginia, la vecina de esta localidad, Rivera, que les atendió. Aún continúan sorprendidos con todo lo que vivieron la noche de aquel sábado. Justo aquí fue donde socorrieron a las tres personas heridas. Tras el suceso, saltaron por la tapia y llegaron hasta aquí. Llamaron al timbre, la madre abrió la puerta y fue la hija quien ayudó al herido más grave. Fue un shock para todos. Sí, porque estábamos en el convenio de mi madre y de repente es que fue muchísima sangre y no sabíamos dónde nos daba el aire. Y mi sobrina, la pobre, que se tragó todo, 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 porque fue una valiente, ella sola, pues asistiendolos. Muchísimas gracias a Virginia, que nos han salvado la vida. Dos días después se reencuentran y no tienen palabras para agradecerle su ayuda. Virginia, auxiliar de enfermería, no dudó en actuar al instante. Herida superficial en el cuello, pero bueno, aún así se han grabado bastante. El brazo, la verdad, que estaba muy mal, que tuvimos que hacerle como un torniquete. Y en el abdomen, que es donde le dieron con el arma blanca, en el que se han grabado bastante. El otro herido, también agredido por arma blanca, pero con lesiones menos graves, nos cuenta cómo vivió el momento de la discusión. Entró con el cuchillo y le digo, ¿qué pasa aquí? Antes que habló, me ha pegado. Quería darme el golpe al cuello para matarme. Y gracias a Dios, estaba la pared cerca, lo empujó así y venía el golpe aquí. Hubo un tercer herido, pero a este no llegó a atacarle con el cuchillo. Me duele la cadera, la cabeza cuando ha caído de segundo piso. Mientras trataban de parar las hemorragias de los heridos, el tío de Virginia, que es guardia civil, vigilaba la zona. El presunto agresor estaba en paradero desconocido. Estaba pendiente de que no saliera el otro hombre con el arma, porque pensábamos que estaba por ahí. Nerviosa perdida, porque mira, aún estoy afónica. Somos personas, no somos animales para hacer eso. El vecindario de esta localidad, Rivera, continúa en estado de shock. Y sucesos de todo tipo, los que atiende Cruz Roja. Merche Ruiz de Galarreta, presidenta de Cruz Roja Pamplona. Buenas tardes. Buenas tardes. Merche, pregunta difícil de examen. ¿Cómo definiría usted el papel que está llevando a cabo Cruz Roja en Navarra en esta pandemia? Nosotros en Cruz Roja estamos haciendo lo que se nos pide, lo que vemos las faltas que hacen, la dificultad que tiene mucha gente en estos momentos para ser atendidos. Y entonces Cruz Roja está volcada en lo que nos pide, en lo que vemos que nos pide la sociedad. También llevan a cabo una labor importante de información, ¿verdad? Sí, tenemos una información, todo con el programa Responde, que hablamos con gente mayor, gente joven, gente que le estamos dando los consejos, que les preguntamos si necesitan alguna dificultad, qué problemas han tenido durante la pandemia, todos los problemas que están surgiendo a raíz de la pandemia. ¿En qué situación pilló el estado de alarma Cruz Roja? Cruz Roja siempre tiene que estar preparada para cualquier salida, cualquier dificultad que pueda haber. Nos pilló, pues como a todo el mundo, en un momento que estábamos preparando incluso ya los anfermines. Pero, vamos, vimos que había mucha más necesidad sin saber que habían desaparecido en lo que venía encima y nos pusimos enseguida a trabajar con todos los problemas sociales, problemas de traslado, problemas de atención, de ir a las casas y todos los problemas que nos encontramos para poderlo hacer. Ahora que habla de San Fermines, sé que es una veterana que lleva unos cuantos años trabajando en Cruz Roja en San Fermines. ¿Qué va a ser de Cruz Roja en San Fermines sin San Fermines? Bueno, Cruz Roja tiene muchas actividades que tiene que realizar. Y nosotros estamos pendientes de lo que pueda pasar. Pensamos que apelando a la responsabilidad de las personas para que mantenga las debidas medidas de seguridad, Cruz Roja está ahí en todo momento para lo que se necesite. Siempre preparas alguna cosilla por tener pendiente, pero de todas maneras pensamos que si la gente apela a la responsabilidad, yo creo que irá bien. Mucha pena, pero irá bien. Se habla mucho ahora de ese miedo a que se lleven actos de forma no oficial, pero que al fin y al cabo se lleven, que se celebren comidas o diferentes actos que pueda llamar a la aglomeración. ¿Cree usted que va a pasar esto o que se mantendrán las medidas que se están llevando a cabo? Yo creo que si la gente tiene la seguridad, la sensibilidad, haciendo las medidas de seguridad, yo creo que puede pasar. No sabemos qué va a pasar con una tercera cerveza en un almuerzo o en alguna cosa de estas, pero si la gente mantenemos las distancias de seguridad, si lleváramos las mascarillas, la higiene que tenemos que llevar, pues a lo mejor conseguimos que los navarros seamos conscientes y podamos llevar las cosas claras y con tranquilidad. Decía Merche que ya habían comenzado a preparar algo de San Fermín cuando les pilló la pandemia, el estado de alarma. ¿Qué se estaba preparando en febrero desde Cruz Roja para los San Fermín? Nosotros, cuando va a haber San Fermín, tenemos que preparar un dispositivo para toda la emergencia que pudiera ocurrir. Hacemos, preparamos para los encierros, los puestos de los encierros, nos vienen gente de otras comunidades para echarnos una mano, gente de toda la Asamblea de Navarra, de los distintos pueblos, nos vienen los voluntarios también echándonos una mano en todos los servicios que puedan predisponer en los San Fermines y luego tenemos que preparar, pues, consejos, tenemos que preparar las charlas, tenemos que preparar todo el material y tenerlo todo a punto para los San Fermines. Merche, durante la pandemia también han estado ayudando a diferentes sectores, a personas vulnerables. ¿Cómo cree usted que va a golpear la pandemia a este sector, al sector más vulnerable? Yo creo que va a hacer mucho auge en gente vulnerable porque se ha quedado sin muchos medios, va a aumentar la gente que necesita ayuda y si todas las asociaciones y todos los gobiernos y todos, cuando trabajamos para poderlo llevar todos en efecto, podremos sacarlo, pero va a haber a muy largo tiempo. ¿Qué ánimo hay, Merche, entre estas personas? Es decir, usted no sé si le habrá tocado, por ejemplo, ir al banco de alimentos, llevar esos paquetes que llevan a domicilio y estar con familias que no tienen los recursos para salir adelante en el día a día. ¿Qué ánimo hay entre estas personas? Pues muy ansiosos, muy nerviosos, tristes, sobre todo la gente mayor muy triste, porque no ha salido, se ha encontrado con muchos problemas, han cogido mucho miedo y entonces la gente se ha quedado encerrada en casa. Muy bien que hemos conseguido que la pandemia vaya parando, pero la gente le ha repercutido en que las personas de la tercera edad andan peor, la memoria las han perdido, que hacemos cantidad de recursos de memoria, tengan mucho miedo, han tenido mucha separación con la familia, con los nietos y con los quesos, y la gente que no tenía, que tiene bajos recursos, todavía les ha repercutido muchísimo más. Está lo peor. Porque había mucho parado y mucho esto. ¿Cree usted que está lo peor por llegar? No lo sé, yo creo que sí, hay muchas, peor, peor, puede ser, si somos consecuentes y conseguimos sacar a la gente adelante, podremos llevarlo bien. Ahora, que va a haber que trabajar mucho, sí, pero todas las asociaciones y todos los centros. Merche Ruiz de Galarreta, presidenta de Cruz Roja Pamplona, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Vale, muchas gracias. Saber si la ropa está desinfectada o no es una de las preguntas que más se hacen los clientes a la hora de entrar a una tienda y probarse las prendas. Por eso, tres jóvenes, dos de ellos navarros, han creado una máquina para desinfectar con ozono desde prendas de ropa hasta carros de la compra. Y han instalado su primer aparato en una tienda de tafaya, vean. Entramos a una tienda y la primera pregunta ya no es si disponen de una prenda específica de nuestra talla. ¿Qué hacéis con la ropa cuando la toca el cliente, cuando se la prueba o incluso cuando la devuelven? ¿Cómo la desinfectáis? El coronavirus nos ha hecho replantear nuestras cuestiones. Tres jóvenes, dos de ellos navarros, también se hicieron esta pregunta durante el confinamiento. Y llegamos a la idea del ozono, que nos parecía la mejor solución, más barato y también mejor desinfectante. Crearon esta máquina que elimina las bacterias, los olores y destruye los ácaros. Además, tiene una particularidad muy novedosa. A través de unos filtros catalizadores conseguimos que al devolver el ozono al ambiente, ese ozono pase a ser oxígeno y no sea peligroso para las personas. Esta es la primera máquina que han instalado en Navarra. Ya lleva tres semanas funcionando en esta tienda de ropa de tafaya. Cada día meten alrededor de 150 prendas con este procedimiento. Una vez colocado, cerramos, es un sistema estanco para que no pueda salir nada. Cerramos y con darle al botón verde ya empieza el proceso. Se empieza a generar lo que es el ozono. En tan solo dos minutos la ropa queda totalmente desinfectada. A los empleados les agiliza el trabajo y se evitan realizar el tedioso proceso de desinfección anterior. Estábamos todo el día planchando, desinfectando la ropa 24 horas, dejándola en reposo, pero no en jaleo. Porque qué es lo que se ha probado, qué no se han probado, qué ropa te han devuelto. No se ponen límites y esperan ampliar el abanico de utilidades. Para residencias de ancianos, para hospitales, para meter los taca-tacas, para meter las sillas de ruedas, cualquier cosa. Un aparato que gana espacio poco a poco y da oxígeno a los comerciantes para volver lo antes posible a la normalidad. Y una buena noticia de cara al verano y a la nueva normalidad, porque ya hay fecha para la reapertura de Senda Viva. Será el próximo 4 de julio tras tener que aplazar la apertura de su edición número 17 prevista para el pasado 19 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Y regresa con la ilusión y las ganas de volver a ver cada visitante, para que cada visitante pueda disfrutar en el parque con las novedades de esta temporada. Más animales, nuevos recintos y actividades sorprendentes para pasar una jornada de diversión en Senda Viva. Y cumpliendo las recomendaciones de seguridad e higiene, abrirá con un aforo máximo del 30%, permitiendo un distanciamiento social entre personas superior a 4 metros. Y es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años en todo el parque. La venta de entradas se realizará exclusivamente de manera online. Otro destino de cara al verano en Navarra, por ejemplo, Las Bardenas. José María Gramonte, presidente de la comunidad de Bardenas Reales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted no lo ve, pero estamos viendo, vamos a ver en directo, lechuzas, cernícalos vulgares o mochuelos, por ejemplo. Y es que todos nos hemos subido más si cabe al carro de las tecnologías para hacer frente a esta pandemia y mantener el contacto con nuestros seres queridos, por ejemplo. Pero es que ustedes lo han hecho, pero para criar aves. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nosotros empezamos un proyecto hace 4 años, de la mano de las asociaciones que tiene la comunidad, que son agricultores, ganaderos y cazadores y pescadores. Y, posteriormente, a ese proyecto se subieron los entes educativos referencia en lo que es la ribera de Navarra, como son el CITETI y el Instituto Valle de la Verdad. Con esos chavales y esos no tan chavales, como son los miembros de nuestras asociaciones, decidimos crear este primillar, que en un principio iba a ser ocupado por cernícalo primillar, que es una de las partes más pequeñas que alberga la comunidad foral de Navarra. Y, posteriormente, en esos nidos que se hicieron artificiales, pero han sido ocupados por lechuza, mochuelo y cernícalo vulgar. ¿Qué acogida está teniendo entre los chavales, como usted los llamaba? Bueno, lo principal, uno de los fines que tiene la comunidad es precisamente el de la comunicación y divulgación de lo que es el medioambiente. A través de esa sostenibilidad que tenemos que tener muy presente siempre en el espacio que nos alberga, que es la comunidad de Bardenas, era un reto el poder acercar a la gente joven a estos proyectos medioambientales, puesto que la comunidad no tiene población en sí. Lo que sí teníamos un debe importante era en el tema de la comunicación y la divulgación. Este estudio ha visto la luz ahora, casualmente, con el COVID, pero realmente venía con cierto retraso. Teníamos que haberlo puesto en marcha el año pasado y, gracias a Dios, hemos podido poner el día del medioambiente después de esta pandemia. Los están viendo crecer a través de las pantallas y, claro, el cariño surge a través de las pantallas. ¿Qué va a pasar luego con estas diferentes aves? ¿Qué van a ser de ellas? ¿Van a poder seguir viéndolas los más pequeños o los menores que forman parte de este programa? Bueno, pues hay unas que se quedan y otras se marchan hasta la África Central prácticamente, ¿verdad? El pernicado primilla sobre todo. Y decir que nosotros, el ver in situ lo que es el día a día de estas aves, de noche, todo el ajetreo que llevan a diario nos da un poco la importancia que estas aves tienen también para el medioambiente. Y lo que hay que cuidarlas, lo delicados que son, el año pasado por la ola de calor, murieron pollos y hasta adultos. Este año hemos puesto un sistema junto con el CIT-ETI de Tudela por el cual si sube la temperatura, se disparan muchas personas, bajamos la temperatura. Nos da un poco idea de la dificultad que tiene el llegar a adultos y el sobrevivir en un medio tan hostil como Navarra. Estamos hablando de Las Bardenas, también uno de los enclaves turísticos fundamentales en Navarra. ¿Cómo está siendo su desescalada una semana de volver a la nueva normalidad? Bueno, la gente en un principio no entendía que no pudiera pasar al territorio, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el estado de alarma ha habido que cumplir con lo que la normativa nos ha puesto encima de la mesa. Ha sido un tema más serio de lo que parecía. Y ahora prácticamente ya estamos casi en la normalidad. Tendremos que tener también cuidado con esos límites de aforo, aunque es un territorio enorme, pero sí que puede haber en algún momento dado esas aglomeraciones en torno, sobre todo a Castilterra, y por eso es también el tener que tener ese control, digamos, de acceso más o menos online, por reserva previa, si es posible, para nosotros poder tomar las medidas necesarias si fuese por eso. La semana que viene, el 26 de junio, se fallan dos concursos con Solera. El Festival de Cortometrajes Memorial Julián Isla y el concurso de fotografía, con el mismo nombre de quien fuera el presidente de la Junta Bardenera. Dos eventos con los que ni siquiera el coronavirus ha podido, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros es una fecha más que entrañable, que la tenemos señalada en rojo en el calendario de la comunidad. Y bueno, decir que no hemos podido celebrarlo o este evento como nos gustaría, pero bueno, las circunstancias son las que son. Y lo importante es que el concurso siga adelante. Ha habido multitud de fotografías, más de 200 fotografías y decenas de cortos. Yo creo que la calidad es altísima cada vez más, por supuesto, porque el marco que tenemos también es incomparable y lógicamente se presta a unas fotografías, unos vídeos y unas imágenes de excelente calidad. Para nosotros es importante que este concurso se consolide a través de los años, como está siendo así, y llegar a ser una referencia a nivel nacional e incluso internacional dentro del ámbito de la fotografía. El coronavirus no ha sido barrera para que no les manden fotografías y cortometrajes. ¿Desde dónde les llegan estos trabajos? Pues de todas partes de España, pero la intención es que a través del tiempo se rompa esa estacionalidad de ligar el turismo a este concurso y de alguna manera pues todo el mundo que viene se ha llevado una imagen. Entonces, pues que concurse, que venga, que venga en las diferentes épocas del año, que busque esa luz, esa imagen que tiene la temática diferente cada año de la comunidad y ayudar un poquito a todo esto, a la gente de la zona y nuestras empresas de turismo y la propia comunidad como tal. José María Gramonte, presidente de la comunidad de Bardenas Reales. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. A vosotros, a vosotros gracias. Y nos vamos con una exposición al aire libre en los jardines de la Ciudadela donde pueden verse obras de Juan Gorriti. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Les esperamos a Racha Aldeón. Adiós. Gracias. 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 Renovén. Ventanas para toda la vida. ¡Gracias!